Traemos la presentación de un libro, en realidad es un libro digital que estuvimos produciendo durante fines del año 2019, principios del 2020, salió en edición por Unirío como edición digital y bueno, lo que se trata es de comunicar, de dar a conocer experiencias de vinculación que se estuvieron llevando a cabo en el ámbito de la Facultad a través de las distintas convocatorias y modalidades que teníamos para canalizar las iniciativas de los miembros de la Facultad, experiencias que vinculan conocimientos universitarios con necesidades, demandas, búsqueda de respuestas de sectores sociales, comunitarios, institucionales. Nosotros convocamos a autores y autoras de proyectos a que sistematizaran, hicieran una síntesis de sus experiencias y ofrecimos la posibilidad de publicarlo. ¿Cuáles son algunas de estas experiencias que los lectores van a poder encontrar en el libro? Son todos trabajos directos con actores sociales a partir de instituciones, hay tareas más de diagnóstico, pero la mayoría son de un intento de encontrar respuestas de manera colectiva. Con instituciones educativas hay orientación, capacitación, asesoramiento, con organizaciones no gubernamentales en una búsqueda de fortalecimiento, hay problemáticas emergentes como la soberanía alimentaria, los derechos de personas con discapacidad, derechos de migrantes, derechos de los animales. Esto en función de demandas de organizaciones, de instituciones educativas, de instituciones educativas de nivel terciario como son los institutos de formación docente. Y bueno, como te decía, dentro de esos temas también está la cuestión de las sexualidades, las diversidades que empiezan a aparecer como temas más novedosos en los últimos años. ¿Qué significa para un estudiante, para un docente, para un graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto que puedan estar participando en estas prácticas sociocomunitarias, en experiencias de vinculación, en salir de las aulas y relacionarse con el medio? Principalmente lo que tiene la vinculación es que es una experiencia que cada persona que lo hace la transita y la vive de manera diferente. Si hay una gran noción de vocación en esas actividades y en esas experiencias que se viven en el territorio, hay mucha conexión con las demandas y las necesidades que suceden en diferentes espacios socioterritoriales y por eso también generan experiencias que pasan por el cuerpo y que esas experiencias muchas veces se hacen intransferibles si no las podemos sistematizar o comunicar de alguna manera. Tu compañero recién nos mencionaba que en la universidad se hacen muchas cosas, pero tal vez no se dan a conocer. ¿Qué expectativas tienen ahora al presentar el libro en esta feria? ¿Qué esperan generar en el público? Todo el área, el área por ponerle algún nombre, de extensión o de vinculación social, siempre ha quedado como más relegada en la producción del conocimiento o en la valoración que se hace al interior de la academia. Entonces pretendemos que de a poco esa noción que se tiene sobre la vinculación vaya cambiando. Una de las maneras tiene que ver con la publicación de este libro y esperamos que no solo, como te decía recién, sea un canal para difundir y para comunicar lo que se viene haciendo, lo que se hizo, lo que se puede hacer, sino que se irba también para revisar las estrategias que se han utilizado, conocer los lugares, al menos en la ciudad y en la región donde se está trabajando, y conocer y pensar nuevas alternativas de vinculación con el medio para poder seguir construyendo y dando respuestas a las necesidades sociales, que es lo que busca un poco la vinculación, la extensión, ya en el estatuto de la universidad, en el artículo 108 figura como uno de los ejes centrales de la vida universitaria, y queremos eso, propiciarlo, dándolo a conocer e incentivando y motivando a las demás personas que se puedan sumar quienes aún no lo han hecho en este tipo de actividades. ¡Gracias!